Está señalándose en un estudio muy profundo que se hace, bueno, como siempre, que el mexicano ya está más preocupado cada día por su inseguridad, por la inseguridad que priva. Ante el aumento de la inseguridad, la mayor parte de los mexicanos tratan de no llevar dinero a la calle y otros prefieren no usar sus joyitas, sus cositas valiosas y otros más dieron por no salir de noche y un grupo también muy extenso no deja salir a sus niños a la calle. Ya no se visita igual a los parientes y amigos, ya no se aborda este taxi por los secuestros exprés. Ya no se circula en la noche por las carreteras, están abandonadas. Y el aumento de la inseguridad indica que los mexicanos piensan que es el mayor problema a pesar de la guerra que se ha emprendido contra los diferentes sectores inseguros. Y es más, en este estudio también aparece que cada vez menos, ya solo uno de 10, o sea, 10 de 100, creen que el gobierno maneja las cosas en forma adecuada contra el crimen organizado. Pero el resto piensa que ya perdimos, que ya fuimos derrotados. Pues este tipo de medidas son muy interesantes, pero los tomará en cuenta el gobierno federal. Había aquel relato de las mil y una noches. Era muy útil, extraño, pero era de acuerdo a aquellas acciones que utilizaba gente con una sabiduría ancestral. Aquel califa era el mero, mero dueño de vida y haciendas. Y en las noches se salía en forma anónima como cualquier hijo de vecino y recorría las calles y veía los negocios, lo concerniente a lo que el habitante habitual encontraba. Sí, pues nada menos que el personaje principal de las mil y una noches, que es Arun al-Rashid, el famoso y fabuloso califa de las mil y una noches, que se disfrazaba en la noche de paisano y se ponía, iba, digamos, a las fondas y a los mesones a preguntarle a la gente qué opinaba de lo que hacía como gobernante. Y sí, tomaba medidas. Tomaba nota. Sí. Y tomaba las medidas necesarias porque, pues, ni modo que a él le decían mentiras los que le rodeaban. Pero él, para saber exactamente a cómo estaba el kilo de naranjas, iba a comprar un kilo de naranjas. Bueno, claro, trigo, maíz, este. Sí, sí, sí. Lo habitual de los alimentos de su pueblo. Pero era una medida sapientísima, ¿no? Sí, él era muy, muy, pues, un monarca ilustrado. Por cierto, hizo amistad con Carlomagno, que era el emperador en Occidente, Arun al-Rashid. Bueno, hubo otros reyes que se salían en la noche. ¿Te acuerdas de Alfonso XII? Ah, sí. Se salían en la noche del palacio, pero ese iba a otras cosas. Sí, ese no iba por cuestiones humanitarias, iba por humanas, que es diferente. Las chamaconas.